La desaparición de mujeres adolescentes en México está relacionada con grupos criminales vinculados a la trata de personas. Una vez más en San Luis Potosí se dan casos de desapariciones. Las zonas más afectadas por estas desapariciones son la frontera norte y el centro del país. La frontera norte de Tamaulipa registró de 2006 a 2014 la desaparición de 1.629 niñas y adolescentes menores de 17 años. El número de desaparecidas de mujeres en San Luis Potosí ha aumentado en lo que va del año. Cada día más mujeres desaparecen en México, ni una menos. La frontera norte de Tamaulipa No vayas. La frontera norte de Tamaulipa ¡Gracias! 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 ¿Sí, bueno? Bueno, Giselle. Hola, jefe, buenos días. ¿Ya llevo a la oficina? Acabo de llegar. Necesito que investigue el caso de la desaparecida de hace seis meses Susana, sí, la del cerro de San Pedro Sí, el día de mañana, mañana mismo, necesito que vaya a investigar ese caso Ok, sí, sí, está bien, perfecto, mañana mismo se va a entrar Bien, nos vemos, adiós Hasta luego Oiga, compa ¿Cómo ves que la gober no quiere investigar la ropa y con la muchacha que... Que ya es el ro-pieto, ¿qué es que se perdió? La de la gente que no van a estar investigando ahí, no van a estar bien Pues yo creo que sí, no tienen nada que hacer ¿No qué vamos a hacer en el... Para que esa muchacha se vuelva con la terca Ah, pero sabe qué, mejor es que echa a esta cervecita Porque está el calor bien gacho, la neta te queda atramar Mira, amiga, un cervezo por favor Bien frías Si por favor De todo modo Ojalá Ojalá Perdón Hola, buenas tardes Mi nombre es Giselle Vengo desde el periódico El Centro de la Capitana Disculpa, no, la verdad no sé nada Tengo entendido que desapareció No, no sé nada O a comida De qué nieve se puede Desde que vean que comece al chocolate y vejilla Señores, buenas tardes Buenas tardes, señorita, ¿cómo están? Muy bien, gracias Muy bonita, señorita Muchas gracias Mi nombre es Giselle Vengo de la Capitana Y trabajo en el periódico El Centro Disculpa, en el ámbito La verdad, la verdad Tengo entendido que desapareció aquí en Cerro de Cerro de Cerro Ahora, lo he ido a mi compa Esa muchacha de Cerro 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 Pues yo la verdad la recuerdo haber visto con un muchacho Iba otra vez conmigo acá en la calle de algo, en un muro, no se para donde me iba. Señores, esta es el medio de verdad, les pido respeto, necesito información sobre ella. Uy, uy, uy. Si quieres nosotros la ayudamos, ¿eh, no, compa? Claro que sí, vamos, como le dice mi compa. Si quieres, vamos. Está bien, vamos. ¿Cuánto va a ser? 5. Oigan, ahí está la comaneta de Don Pancho. ¿Vamos a decirle que nos dé un rayo o qué? Va, vamos. Vamos, señorita. ¿Qué onda, Don Pancho? ¿Qué onda, huerquillo? ¿Cómo está, compadre? Oigan. ¿A dónde quiere venir? Debo hacer un favor acá con la señorita. Buenas tardes. Buenas tardes. Que quiere ir a los cerros, dice. ¿Y para qué quiere ir allá? Necesito investigar el caso de ella. ¿De casualidad no la he visto? No. ¿Quién es? Su nombre es Susana. Que dice que es de la capital que viene a investigar. A veces pasa que la mandan al gobierno. Lo sabe. A ver, va. Vámonos. Vámonos. Se va adelante, señorita. Pásale. Gracias. Gracias. Te apaga, compa. Te apaga, compa. ¡Suscríbete! ¿Y qué pasó? Ya está aquí Ya ustedes camínenle Ok, vámonos señorita Señorita Tenga cuidado Claro, gracias Alguien viene y empieza al lugar muy seguido ¿Saben de algo? Mire señorita, usted no sabe en lo que se está metiendo Así que de una vez le digo que de esto no va a salir viva Oye, ¿qué te pasa? Cuéntame ¡Ay, calzumada! ¡Maldita! Agarra la copa, ¡mátala! ¡Que no vaya soplona! ¡Maldita! ¿A dónde vamos? ¡Ayúdenme! ¡Maldita! 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 ¡Maldita!